Y tengo en la línea telefónica a Carlos Murriete, el director general de Pemex Transformación Industrial. Le agradezco mucho, Carlos. ¿Cómo está? A gusto en saludarlo. Igualmente, Denise, gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. ¿Qué ha pasado con la refinería de Pemex en Salina Cruz? Nos dicen que no ha reanudado, por cierto, pues se han multiplicado los asuntos ahí, ¿verdad? En esa refinería, caray. Pero bueno, la información que tenemos es que no ha iniciado operaciones luego de que fueron suspendidas el viernes por las réplicas del sismo 8.2 grados. Por cierto, nos han dicho también que se está haciendo una revisión exhaustiva por temas de seguridad. ¿Es así? Así es. Primero, a tu primera pregunta, Denise, si la refinería no está en operación al momento, el temblor, la verdad es que estuvo bastante fuerte en esa zona y tenemos algunas afectaciones. Afortunadamente, en ninguno de los casos, hasta ahorita, hemos detectado afectación en la estructura de las plantas de proceso, que es lo más importante. Lo que sí tenemos y donde nos afectó más es en la conexión eléctrica, tanto con CFE, como la generación eléctrica que nosotros tenemos interna. Esa la tenemos que reparar y es una reparación importante, pero todo está con plena seguridad. Lo otro tema importante es que el abasto lo tenemos bastante cubierto, no importando todo lo que ha pasado con Javi, con Katia y ahora con el temblor y el apagón del fin de semana. ¿Perdón? Es que esa es la pregunta, ¿no? Esa era la pregunta que seguía, que es el tema del abasto de gasolina, porque empezamos con el incendio, ¿no? Que había también el incendio en la refinería que había disminuido la producción de gasolina. De donde compramos gasolina es de Texas, fundamentalmente, ¿no? Que llegó Javi. Entonces, digamos, la pregunta es el tema del abasto. ¿Hay algún problema a corto, mediano plazo del abasto? También sabemos que tenemos poca capacidad de guardar gasolina. Así es. No, mira, afortunadamente, Denise, está cubierto todo el abasto. Lo tenemos nosotros para las próximas semanas sin problema. Tenemos más allá de todo el mes de septiembre cubierto. Y todo esto a nivel nacional. Entonces, ese no es ningún problema. Ciertamente se conjuntó. ¿De dónde viene? Ahorita lo estamos trayendo. Substituimos varias de las importaciones que normalmente traíamos del área de Texas. Las estuvimos trayendo de otros lados. Las trajimos de Europa. Trajimos de la costa este de Estados Unidos, de Alabama, etc. De diferentes lugares ajenos a donde afectó el huracán Harvey. Esas refinerías, la gran mayoría de ellas, ya están entrando en operación. Tenemos las listas de todas las refinerías y cuándo van entrando y cuándo nos pueden empezar a entregar producto. Todo esto ya se va regularizando. Es lento el proceso, pero se va regularizando. Y tenemos nosotros todos los cargamentos ya contratados para cubrir lo que es septiembre y principios de octubre. Y ahí es lo que nos da seguridad para poder estar manejando todo esto. Entonces, eso es lo que nos da y de ahí es donde lo trajimos. Y en el tema nada más de la refinería de Salina Cruz, ¿en cuándo pensarían que estaría reanudando actividades? Mira, la afectación a los turbogeneradores es una afectación importante. Todavía están acabando de revisar cuánto podríamos tardar nosotros en la rehabilitación de estos equipos. Fueron cuatro equipos que sí sufrieron daños importantes. Estamos nosotros viendo el programa de reparación y, por otro lado, vamos a traer turbogeneradores portátiles para poder arrancar la refinería. Nosotros quisiéramos estar ya de vuelta en aproximadamente tres, cuatro semanas. No hay afectación en el resto de la refinería. Por lo tanto, apenas esté solucionado el tema de suministro eléctrico, nosotros arrancaríamos. No es solamente el suministro, sino es la producción eléctrica que tenemos dentro de la refinería. Muy bien, pues entonces le agradezco mucho, le agradezco mucho a Carlos Murrieta, director general de Pemex Transformación Industrial con esta información sobre abasto. No hay problema de abasto de gasolina en el país, ni lo habrá, digamos, por lo menos todo el mes de septiembre y me dicen octubre también. Y ya después no tendría por qué haber razones, puesto que se supone que ya las refinerías de Texas volverían a funcionar. Y esta refinería que, pues golpe sobre golpe, vamos a ver cuándo vuelve. Apenas el 22 de agosto es que había empezado la producción nuevamente después del incendio que se provocó por fuertes lluvias por la tormenta tropical Calvin, que fue el 13 de junio. O sea, no acababa ni de empezar cuando le volvió a pasar algo. Muchísimas gracias, Carlos. Si me permites ahí nada más, nosotros ya llevamos todo el mes operando, alcanzamos producción máxima a la fecha que tú dices. Y lo que estamos viendo es que podamos suministrar, aunque sea parte de la corriente eléctrica, para poder operar parte de la refinería. Pues seguramente verán algunas noticias más favorables de lo que estamos viendo. Y insisto, no vamos a hacer nada que no sea seguro y rentable para Pemex Transformación Industrial. Muy bien. Muchísimas gracias, Carlos Murrieta, con esta información. Gracias.